Está el humor diferente del ministro del Interior. Bueno, de esto y más vamos a conversar entonces junto al vicepresidente del Partido Socialista, ex presidente de esa tienda, ex senador también, Camilo Escalona. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. En términos generales, primero le quiero preguntar, ¿cómo ve usted el clima al interior de, más allá del tema humorístico ahí del ministro del Interior, ¿cómo ve usted el clima político, hablando ya bien en serio, al interior de la nueva mayoría? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación para opinar. Bueno, yo me hago parte de las palabras del ministro vocero, Marcelo Díaz, en el sentido de que hay una hipersensibilidad. Porque fíjese usted, la nota del ministro Burgo termina con las declaraciones de don Francisco Vidal y ocurre que criticó, pero muy ásperamente, al expresidente Ricardo Lago y a un grupo de figuras de la coalición, del bloque de la nueva mayoría. Y no tiene ningún sentido esa crítica porque, como se ha informado, la participación o la presencia del expresidente Ricardo Lago es parte de un proceso que el gobierno está impulsando, cual es recoger las opiniones relativas a cómo poder encauzar en nuestro país un diálogo constructivo con miras hacia una nueva constitución. Es de conocimiento público que la ONG del expresidente Lago ha impulsado un debate a través de Internet, es decir, está utilizando las herramientas digitales con el propósito de recoger opiniones y de poder ser un canal útil, un vehículo que colabore al proceso que el propio gobierno está desarrollando. Así que yo veo que a veces hay un apresuramiento en los juicios y además es malo que uno suponga intenciones de los demás. Y no guiarse por lo que es la conducta que tienen las personas. En este caso, el presidente Lago, que trata de colaborar constructivamente con el propio gobierno en las tareas que éste se impuso. Hay otros también que piensan lo mismo respecto, lo mismo crítico, no lo mismo que usted, lo mismo que Francisco Vidal. De hecho, Carlos Montes, senador del Partido Socialista, de su tienda, de hecho, dice que fue un gustito lo que se dio Ricardo Lago. Y es más, dice, me parece muy bien que Lago exprese su punto de vista y trate de influir. Creo sí que todo está ordenado en función de una coyuntura de debilidad de la presidenta Bachelet y de alguna gente que quiera instalar un liderazgo alternativo ahora. Y creo que es muy inoportuno y muy inadecuado. Todos sabemos también lo que significa que un expresidente visite la moneda cuando no está la presidenta y que realice después también una entrevista crítica, entre otras cosas, a la reforma principal que está tratando de instalar el gobierno. ¿Usted de verdad no le ve ninguna significación política de propio Lagos o de otra gente, como dice el senador Carlos Montes? Mire, ese largo párrafo que usted me acaba de leer confirma lo que yo le estoy diciendo porque es esencialmente contradictorio. El expresidente Ricardo Lago fue convocado por el vicepresidente en funciones del país a un diálogo en relación al tema de la nueva constitución, que es una tarea del gobierno. No, no hablo solo de ese señor Escalona. Convengamos en que a la salida habló de Inberlín, en la entrevista después habla de Cabal, dice que le parece gravísimo lo de Cabal, que él reaccionó súper rápido en Inberlín, pidiéndole la renuncia. Entonces, tampoco nos saquemos la suerte entre gitanos. O sea, ¿algo querrá decir cuando critica también la reforma educacional? No, 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 mire, mantengamos cada cual el nivel del debate. Yo no, de los gitanos tengo la mejor opinión, es lo que no me toca a mí eso. Lo que le quiero reiterar es que si uno se guía por la opinión del expresidente Lago en el sentido que, en la énfasis que él coloca, amo a la patria, ya haré todo lo que esté a mi alcance por ayudarla, eso confirma el peso de una figura pública. Si esa declaración es vista en el país como la posibilidad de una alternativa presidencial por el expresidente Ricardo Lagos, es por el peso de esa figura. Y, en consecuencia, no tiene ningún sentido prejuzgarse. Es la propia investidura y la estatura de Ricardo Lagos lo que genera el impacto de esa frase. De forma que yo reitero, hago mía, las expresiones del ministro vocero. Y, además, estamos en democracia y estamos viviendo un periodo político. Por eso digo que la declaración del senador Montes es contradictoria, en que tenemos la obligación de ayudar al gobierno. Y qué mejor manera de ayudar al gobierno que colaborando al proceso que el gobierno quiere impulsar, de desarrollar un proceso de diálogo ciudadano con listas a poder avanzar hacia una nueva constitución, extendiendo en el país el interés en las personas en relación a la importancia que tiene para la institucionalidad democrática del país y para reconstituir un clima de confianza que supere la crisis de legitimidad que actualmente están viviendo los partidos políticos. Que no sea, precisamente, el camino de poder renovar la institucionalidad, creando los mecanismos para una nueva constitución. ¿Cómo ve al ministro del Interior? Pero antes de cómo ve al ministro del Interior, quiero saber cómo ve trabajando este nuevo comité político. Entre otras cosas, se ha dicho desde el gobierno, y lo decía el propio ministro de Hacienda, que esta dupla, Valdés-Burgos, era un mito urbano. ¿Cómo ve, en términos generales, trabajando este comité político? Mire, el ministro de Hacienda está cumpliendo una obligación que es muy importante, que es despejar la idea de que en el comité político pueda haber una fractura. El comité político no son cuatro personas que están divididas en dos equipos de dos cada uno. Esto no se trata de que estamos viviendo en una especie de partido de voleibol playa, dos por lados. No, no es así. El ministro está muy bien en su rol. Lo que es legítimo es que los ministros puedan, con su opinión y con su propia manera de abordar los problemas, desde su propia identidad, colaborar. A nadie se le obliga a pensar igual, pero sí a poder volcar lo que son sus energías en función del objetivo común. Y para eso tienen que ser un solo equipo, un equipo de cuatro, para trabajar por las tareas que el gobierno se impuso a llevar adelante. ¿Y los ve trabajando como un equipo de cuatro? Por supuesto, por supuesto, porque, mire, la tarea del ministro de Hacienda es poder encontrar los mecanismos que permitan despejar incertidumbres que afectan la inversión en el país. Las reformas que el gobierno está impulsando necesitan financiarse para que la reforma tributaria que tanto costó aprobar, que es una tarea que tenía 25 años pendiente prácticamente, es decir, poder generar un mecanismo tributario que entregue el volumen de recursos que permita enfrentar el tema de la desigualdad, esa enorme tarea no tiene ningún sentido si es que se detiene el crecimiento, porque en consecuencia la reforma tributaria no entrega los recursos para los cuales fue pensado. Entonces tiene que tener tres, cuatro, cinco promedios de crecimiento. Así como, por su parte, la tarea del ministro vocero es poder explicar bien las políticas del gobierno, representarlas con propiedad, y el ministro del Interior ha recibido el encargo de poder encauzar el intercambio de opiniones relativas al proceso de avance de una nueva constitución para plasmar aquello en una propuesta que el país va a conocer en el mes de septiembre. Es decir, no son esfuerzos iguales los unos a los otros, porque cada uno tiene su propio rol, sino que son tareas que convergen en un solo propósito. Así que, yo la verdad creo que no hay ninguna razón para caer en una mirada escéptica tan oscura respecto de que el gobierno está en una situación prácticamente irremontable. Por el contrario, desde mi punto de vista, hay que valorar el esfuerzo que están haciendo con el propósito de enfrentar las dificultades que se han presentado ahora en el curso de los últimos meses. Usted decía que la figura del expresidente Ricardo Lagos, más allá de lo que él haga por sí misma, se impone como una alternativa presidencial. Pero la entrevista que usted leyó, y además lo de La Moneda, pero sobre todo la entrevista de la revista El Sábado, ¿cree que es de alguna manera una vuelta más directa a la política activa? ¿Cree que puede ser el comienzo de una carrera presidencial o de una candidatura? Y se lo digo porque cuando un político dice yo amo a Chile y voy a hacer lo que sea, le pregunto y voy a hacer lo que sea por Chile, y reconoce más que le dolió cuando no fue la vez pasada candidato y la gente le decía ¿por qué nos dejó solo? Entonces por eso yo le pregunto si es que la entrevista del expresidente Lagos y también la visita a La Moneda puede ser el comienzo de una eventual candidatura presidencial. Mire, se lo voy a responder de manera directa pero al revés. Usted mismo ha señalado que se vive un momento complejo. Yo diría más. Vivimos un momento delicado con dificultades que son severas. Resolver la crisis de legitimidad que tiene el sistema político no es nada fácil. Van a surgir alternativas populistas que van a permitirlo todo para no resolver nada. En este contexto ninguna figura se puede restar. Ninguno. Así que Ricardo Lagos hace bien, es decir, que el país puede contar con él. Yo no veo ninguna razón para escandalizarse. Por el contrario, es lo que hay que valorar. ¿Puede contar con él como candidato presidencial, cree usted, el país? ¿Puede contar con él para lo que sea necesario? ¿Incluso una candidatura presidencial? Sí. En mi opinión estrictamente personal también. Pero esa es mi responsabilidad, la respuesta que le estoy dando. Lo entiendo, no está respondiendo. Sí, sí, lo entiendo, su opinión personal, así lo quería. Claro, en mi opinión, yo entiendo que nadie se puede restar. Ahora, quiero preguntarle... Ricardo Lagos es también una de las figuras importantes del país que puede colaborar a resolver la crisis de legitimidad que tiene el sistema político con su aporte. ¿Y puede ser una sombra, un expresidente que se alce como posible candidato presidencial, puede ser una sombra para la actual mandataria? Mire, pero yo ahí me hago parte de lo que dice el vocero Marcelo Díaz. Yo entiendo que eso es enteramente inconducente. Mientras más figuras políticas colaboren a elevar el nivel del debate, mientras más opiniones existan, mientras más fluya el pluralismo, mientras con mayor fuerza se manifiesten las inquietudes y las voluntades de poder superar las dificultades, es mejor. Yo no veo ninguna dificultad en eso. Quiero preguntarle respecto a la suspensión del comité político. Para algunos es algo normal y para otros efectivamente es malo. De hecho, lo criticaba el senador Quintana y decía que era malo porque no ayudaba a la coordinación y es más, era más directo en su crítica y decía han habido situaciones poco gratas en el interior de la nueva mayoría en los últimos días. ¿Cuando se suspende un comité político en medio de este clima es bueno o es malo? ¿Da pie o no finalmente para que se genere otro tipo de suspicaces y otro tipo de análisis? No conozco las incidencias que motivan la suspensión porque no formo parte de esa instancia, no soy cercano a ella. Mi tarea como vicepresidente del Partido Socialista es opinar sobre temas de tipo de la orientación general del país como los que estábamos conversando recién. Yo, la verdad, una reunión más, una reunión menos, no son suficientes como va a emitir un juicio general como el que usted me pide. Ahora, respecto del ministro del Interior, él decía yo estoy contento. ¿Usted lo ve contento o lo ve más complicado? Bueno, si él tiene incluso la capacidad de hacer ironías con las consultas que los medios de comunicación le hacen es porque está en una disposición de ánimo constructiva. No lo ponemos en los últimos días. Desde el momento en que durante largo tiempo coincidimos como parlamentarios tenemos una relación política positiva y sólida. sin embargo no es el caso que yo le esté llamando por teléfono para consultarle su estado de ánimo pero sí, creo que el país puede estar tranquilo desde el punto de vista que el equipo político en su conjunto se ve tomando en sus manos la tarea que les corresponde que es, como colectivo, como conjunto cada cual desde su propia identidad colaborar con la Presidenta de la República a la conducción del gobierno Señor Escalona, decía el ex Ministro Francisco Vidal que Jorge Burgos había caído en la trampa de la derecha al hacer esta dupla con el Ministro de Hacienda ¿Comparte esas impresiones o no? De todo mi discurso anterior se desprende nítidamente que no comparto en absoluto esa mirada Además, este criterio de conspirativo detrás de cada uno de los pasos que da la gente está la conspiración de la derecha pero por favor que vaya el ex Presidente de la República a hablar con el Ministro del Interior en la función que él tiene en el gobierno entregada por la propia Presidenta con vistas a este proceso de ampliar en el país el conocimiento y el diálogo respecto de un camino constitucional que nos permita arribar a una nueva carta fundamental yo la verdad, yo lo que entiendo es que la derecha está en contra de todo eso que no quiere cambiar la constitución y que siempre en estas materias ha querido congelar el país en el punto en que quedó el año 89 así que no veo ninguna relación entre una cosa y la otra Quiero preguntarle respecto justamente a la derecha porque desde la derecha se ha dicho que ellos creen que la concertación apoya al Ministro Burgos y no a la Presidenta Bachelet o que apoya más al Ministro Burgos que a la Presidenta Bachelet y hacen una distinción que me parece que no es inocua hablan de la concertación y no de la nueva mayoría entonces, ¿cree usted, como dice Hernán Larraín que la concertación apoya más al Ministro Burgos que a la Presidenta Bachelet? Mire, con toda cordialidad le diría al Senador Larraín que se preocupe de lo suelo que es bastante más complejo que lo nuestro la derecha en este país está completamente en el suelo desde el punto de vista político hoy no es alternativa ninguna se tendrá que refugiar en la figura del expresidente Piñero surgirá una alternativa populista para poder darle capacidad de interlocución a ese sector en la próxima elección presidencial pero está claro que como crimen nacional difícilmente la derecha ha podido estar en una situación tan compleja como la actual yo me atrevo a pensar que la situación de la derecha hoy es similar a la que se produjo el año 94 después de que su candidato Arturo Alessandri sacó el 24% de los votos en la elección presidencial ahora bien pero no voy a eludir el problema de fondo la nueva mayoría tiene un compromiso colaborar para que este gobierno concluya en buenas condiciones con un buen respaldo ciudadano ahora bien su tarea no concluye ahí esta es la diferencia entre los gobiernos y los partidos políticos por eso que siempre es defendido el rol de los partidos por eso que nunca no se ha conocido bien el menoscabo de los partidos políticos por una razón concreta muy práctica los partidos van más allá de un gobierno los partidos no se construyen para cuatro años se cumplen con 10 15 20 30 40 o más años como en el caso de nuestro partido socialista que ha vivido más de 80 años atravesando las circunstancias más difíciles y en consecuencia tenemos la obligación de que no se ha es la alternativa que habrá después de este gobierno y eso no nos transforma no tiene nada que ver con una suerte de divorcio o una dicotomía falsa entre concertación y nueva mayoría la concertación ha sido la alianza política más fecunda de la historia de Chile desde mi punto de vista pero ya concluyó ahora quien tiene la responsabilidad es la nueva mayoría ya es lo que responde la responsabilidad de dirigir el Estado para cerrar se nos ha acabado el tiempo pero no quiero terminar sin preguntarle lo siguiente algunos durante el fin de semana entre los análisis que se hacían sostenían que entre otros Edmundo Pérez Lloma que es difícil que la nueva mayoría tenga proyección más allá de este gobierno ¿qué cree usted? ¿cómo ve las cosas hoy? ¿la nueva mayoría tiene proyección como una alianza política más allá de este gobierno? bueno eso depende de cada uno de nosotros yo quiero que sí yo trabajo para que así ocurra por eso que no me gustan los conflictos artificiales en las redes sociales cuando yo usé esta frase la semana pasada en un entrevista de radio dijeron que estaba desconociendo la situación lo que hay son conflictos peinas muchas de ellas ásperas pero incluso donde están situados esos conflictos en el fondo hay acuerdo porque nadie piensa que las reformas se pueden instalar sin que estén debidamente financiadas todos en la nueva mayoría saben que el país tiene que crecer para que el país crezca tiene que haber inversión para eso hay que respaldar al ministro Valdés pero tampoco el país se puede quedar congelado como está y hay que avanzar hacia una nueva constitución y hay que en consecuencia respaldar el esfuerzo y las consultas que está haciendo el ministro Burgo en esa materia y hay que mirar hacia el futuro y proyectar liderazgos que nos puedan representar el 2017 en fin las tareas son muchas de los partidos yo tengo un gran respeto por la tarea que en su momento realizó el ministro en Mundo Pérez Lloma porque fue francamente muy delicada en circunstancias muy difíciles como por ejemplo cuando se condenó a Manuel Contreras y este se refugió en el fondo del viejo Raúl y no quería cumplir con la con la condena de la Corte Suprema de Justicia y hubo que doblarle la mano a esa acción extra institucional él jugó un rol muy importante en situaciones muy delicadas que el país vivió pero estoy convencido que en esto se equivocó estoy convencido que la nueva mayoría tiene la capacidad para proyectarse y que tenemos que alimentar la voluntad política para que así pueda ocurrir perfecto Camilo Escalona vicepresidente del Partido Socialista muchísimas gracias por habernos acompañado para analizar la contingencia nacional que esté muy bien buenas noches Gracias 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 Gracias